Las estaciones del Mío serán espacios donde la comunidad podrá contar con diversos servicios, además del transporte. El anuncio lo hizo el alcalde Jorge Iván Ospina durante un recorrido donde verificó el avance en las obras de recuperación del sistema. En el caso del Puente del Comercio vamos a tener un centro de innovación tecnológica de un laboratorio digital que será financiado por la alcaldía a través de DATIC y en el caso de esta estación de Calipso estaremos en la intención de tener área comercial, áreas de servicio, no descartamos lo de DATIC y por supuesto la oportunidad de que en Cali tengan oficinas. El próximo 18 de abril entrarán en servicio las estaciones Conquistadores, Meléndez, San Bosco y Univalle. Antes del 28 del mismo mes también estará operando la terminal Calipso. Es importante que la ciudadanía caleña rescate esa cultura ciudadana, ese arraigo, ese compromiso de caleñidad y ese amor propio. El Mío es un ícono de ciudad y como tanto lo vamos a rescatar. La reconstrucción del Mío es una realidad que hoy le permite a los caleños contar con un mejor servicio de transporte. Gracias. Gracias.